La filial de la Sociedad Cultural José Martín Mayabeque se estremeció cuando se alzaron las voces emancipadoras de una veintena de poetas y poetizas de Europa y Latinoamérica que asisten al decimosegundo encuentro de mujer y poesía con sede en este joven territorio occidental. Uno de los momentos más especiales tuvo lugar cuando la poetisa mayabequense Esther Trujillo se inspiró en sus décimas para describir la obra del artista de la plástica Jorge Rafael Soca dedicada a José Martín. Este evento es muy importante porque permite a la mujer a través de la literatura estar reunida mujeres de todo el mundo y todas por la unidad y la paz. Hablo como cubana, camino como africana, contoneando las caderas para adentro y para afuera con toda la sabrosura que hay allá en Buenaventura, Chocó, Puerto Tejada y del mar de Aguasalada. Así expresaron en varios mensajes el amor, la unidad y la solidaridad que debe caracterizar a todas las mujeres del mundo. El encuentro tuvo lugar en el marco del Festival Internacional de Poesía que se desarrolla del 27 al 3 de junio de este año en la ciudad maravilla del mundo moderno. En Mayabeque, Oriales Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.